En Arun, una niña fue encontrada, torturada, fue violada y luego asesinada. Sus restos fueron velados en la alcaldía. Miles de personas llegaron a la alcaldía de Lallagua a darle el último adiós a Fabiola, menor de cuatro años, que fue violada, vejada y torturada por un joven de tan solo 15 años. Gente indignada y con lágrimas en los ojos pedían justicia. Pedían al presidente una ley más drástica para los violadores. Los vecinos, enardecidos, llegaron a la alcaldía de Lallagua, hasta la vivienda del presunto violador y asesino, donde encontraron la ropa interior de niñas y mujeres, además de armas de fuego, proyectiles e incluso cráneos, y procedieron a quemar y destruir el lugar. Dicen que no permitirán el retorno de la policía mientras no se entregue al acusado. También ingresaron a las viviendas de los familiares y encontraron fusiles, cuchillos y uniformes de policías y militares. Se presume que se trata de una banda de delincuentes. Así quedó el lugar, lo que la población identificara como el centro de organización de grupos delictivos en Lallagua. Y luego de todo esto, este es el testimonio de los comunarios. Lallagua es una población de Potosí, donde hoy ardió en llamas, la que después de un cabildo, más de 15 mil personas determinaron la expulsión de la policía, fiscalía y defensoría. Además de quemar y destrozar estas instituciones, exigiendo que el autor sea entregado al pueblo para hacer justicia comunitaria. ¡Ya vuelve el asesino! 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 Estudiantes de la escuela básica tuvieron que huir hacia el cerro, ya que pobladores se encontraban enardecidos por el horrendo crimen. Continuarán movilizados, ya que se trataría del segundo crimen. Que se egrese de lo que es el niño asesino desde Potosí. ¡Que haya justicia compañeros!